Revisión del New Balance 1600 Es un tenis bastante bonito, muy estético, realmente está fabuloso y de muy buena calidad Básicamente es un tenis retro, muchos tenis de los noventas, de la mayoría de las marcas han sido retomados para traerlos al presente Porque pues son muy buenos y creo que a los diseñadores de ahora pues les faltan muchas ideas Sobre todo este tipo de tenis son muy llamativos en términos de colores Bueno, la suela podemos decir que es estándar, tiene la tecnología Absorb para reducir la vibración Y mejorar el soporte junto con esta incrustación que parece foamy La construcción del tenis básicamente es de malla sintética común y corriente, malla muy durable Hemos experimentado ese tipo de malla muy durable en otros tipos de New Balance Y lo interesante de esto es que esta parte es completamente piel genuina Si no es piel sintética es piel genuina, realmente es un tenis bastante bonito Muy estético, luce bastante y pues bueno ampliamente recomendable Si viene un poco amplio, eso definitivamente tenemos que mencionarlo Finalmente que podemos mencionar, el precio creo que está en 2600 Y con algunas ofertas lo puedes adquirir quizás hasta en 2000 pesos En fin, hasta aquí la revisión del New Balance 1600 Estaremos subiendo más revisiones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!